Somos del Icaeva de FRAM, estamos con un proyecto de juegos didácticos, algunos ya donamos a instituciones infantiles y algunas vendimos para recadar fondos y ahora les mostramos cómo estamos trabajando. Cierto día una liebre se burlaba de las patas cortas y la lentitud del caminar de una tortuga, pero este riendo se le replicó, puede que sea veloz como el viento, pero yo te ganaría en una competencia. Y la liebre, totalmente segura de que aquello era imposible, aceptó el reto y propusieron a la zorra que señalara el camino y la meta. Llegó el día de la carrera, arrancaron ambas al mismo tiempo, la tortuga nunca dejó de caminar y en ese lento pero constante paso avanzaba tranquila hacia la meta. En cambio la liebre, que a ratos se echaba a descansar en el camino, se quedó dormida cuando despertó y moviéndose lo más veloz que pudo, vio cómo la tortuga había llegado primero al final y obteniendo la victoria. Moraleja, con seguridad y contancia y paciencia, aunque a veces parezcamos lentos, obtenemos siempre el éxito. Como a mí me gusta dibujar, ahora estoy haciendo el cuento de la liebre y la tortuga. Estoy dibujando acá la liebre para los juegos hidrácticos. Bueno, los chicos ya terminaron de calcar, ahora pasan a la caladora y el profesor lo explicó bien cómo había que usar la caladora porque somos muchos y vamos rotando y estamos trabajando con electricidad y hay que tener precaución. Mi nombre es Patricia Tardini, soy la presidenta de Rotary Club Frank. Rotary es un club de servicio y como tal estamos tratando de colaborar muy mínimamente con el CAEVA de Frank. Sabemos que hay casi 25 alumnos y que estaban haciendo un proyecto dentro de manualidades de rompecabezas de madera. Nos comentaron de la necesidad de una caladora que nosotros compramos hace poquito y que se las donamos a ellos para que puedan seguir con ese trabajo maravilloso que ellos están haciendo de rompecabezas infantiles, de encastre. Nos pareció una idea maravillosa que han tenido los docentes para que los alumnos puedan desarrollar tanto habilidades manuales como hasta aprender una pequeña salida laboral. Nos parece fantástico, inclusive sabemos que ellos otros años ya han donado de estos rompecabezas a jardines o a jardines infantes o a preescolares que existen en la localidad o también a guarderías y quisimos colaborar con estos sabiendo que no tenían más una caladora. Así que les deseamos toda la suerte y que cuenten con nosotros con lo que podamos ayudarlos. Bueno, quería hablarles del trabajo que está haciendo el CAEVA aquí en la localidad de Fran, realmente muy pero muy bueno teniendo en cuenta la cantidad de actividades que tienen para desarrollar y en la cual están comprometidos todos los alumnos junto con el cuerpo docente y directivo. Mi nombre es Ariel Ayala, soy director de la Noticia Primero así que les mando un saludo y por supuesto recomiendo que vean el trabajo que están realizando en el CAEVA de Fran. Como director de Educación y Cultura de la Comuna de Fran quiero dejarles este mensaje a todo el equipo de CAEVA celebrar esta participación que van a tener nuestros chicos y también algunos que están contenidos en el núcleo de la localidad de Fran llevar la saludación del señor Presidente Comunal Javier Hernico y seguir bregando, conteniendo esta gran actividad que hace todo este gran equipo que viene a visibilizar un sistema educativo totalmente innovador y diferente y siempre van a encontrar el apoyo nuestro. Así que muchísimas gracias y que sigan adelante. Gracias. 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 Gracias.